¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc fue poco amable cuando les dio la posición al español Carlsen Jr. y bueno, como sabemos el corredor monegasco retrasó el intercambio de posición perdiendo unos segundos que terminaron siendo fundamentales y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el español Carlsen Jr. se adaptó al circuito hermano Rodríguez de México mejor que Charles Leclerc estuvo menos fallón que el piloto monegasco en los entrenamientos libres y también en clasificación logró un mejor tiempo colocándose por delante mientras el mismísimo Charles golpeaba su volante de pura frustración bueno, en la carrera del reciente Gran Premio México el caos de la primera curva no se portó bien con el piloto español de hecho el piloto oriundo de Madrid tuvo que ir a la hierba para evitar a Daniel Richardo que iba casi sin dirección luego de perder el alerón de hecho el piloto madrileño pasó por encima de parte del alerón del automóvil de Daniel Richardo no sufriendo daños de manera milagrosa bueno, para cuando el mismísimo Carlsen Jr. regresó a lo negro había perdido posición con el monegasco Charles Leclerc y también con el italiano Antonio Giovinazzi relanzada la competencia el de Ferrari logró adelantar al alfa Romeo de Giovinazzi con cierta facilidad y luego de ello se lanzó en persecución de Charles Leclerc al que alcanzó sin mucho esfuerzo bueno, en ese instante Sainz preguntó al equipo rojo qué hacer señalando que iba más rápido que su compañero de escudería desde el equipo domicilado Maranelo le indicaron reservar neumáticos para retrasar la parada lo máximo posible así lo hizo el piloto español oriundo de Madrid que fue el último en parar junto al inglés Lando Norris bueno, con neumáticos nuevos se repitió el guión Carlos Sainz Jr. no tardó en alcanzar a Charles Leclerc y de hecho, y de nuevo preguntó al equipo qué hay que hacer aquí la situación era completamente distinta a la primera parte de la competencia porque alcanzar a Pierre Gasly en la cuarta plaza era algo factible en ese momento Ferrari pidió a Charles Leclerc intercambiar posición con su compañero de equipo algo que no se tomó excesivamente bien contestando con un quejido por la radio bueno, Leclerc sabía en aquel momento dos cosas que si Sainz no adelantaba a Pierre Gasly le terminaría devolviendo la posición y que de igual forma, con el ritmo del piloto español oriundo de Madrid era muy poco probable, no, era bastante probable que terminara adelantándolo lo que significaría no ya que Carlos Sainz terminara una posición por delante sino por dos, bueno y el piloto Monegasco no se caracteriza por ser precisamente un piloto poco calculador Leclerc se hizo el remolón al momento de dejar pasar a Carlos Sainz Jr. ralentizando varias vueltas aquella maniobra para cuando se produjo el intercambio Gasly estaba a 12 segundos, 4 más que cuando Charles recibió aquella orden ahora era prácticamente imposible de alcanzarlo y Leclerc lo sabía bueno, efectivamente el piloto español oriundo de Madrid recortó terreno pero no lo suficiente y la carrera llegó al final antes de la bandera a cuadros, Carlos Sainz devolvió la posición en cierta medida Leclerc se salió con la suya si bien el piloto español oriundo de Madrid no dudó en mostrar su disconformidad por radio quedando una chala pendiente con el equipo rojo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao